Es el ámbito adecuado en donde se pueden los distintos consejos de las magistraturas de las distintas provincias, incluida la Nación y los jurados de enjuiciamiento, pueden mostrar acá sus experiencias e incluso debatir sobre temas muy importantes que hacen una justicia mejor. Recordemos que los consejos de las magistraturas son los órganos encargados de la selección de los magistrados y magistradas que van a integrar el poder judicial. De modo que una mejor selección implica mejores miembros o mejores magistrados e implica una mejor justicia. De modo tal que son muy importantes estas jornadas porque debatimos sobre temas relacionados con una mejor justicia, una justicia más transparente, una justicia eficaz y una justicia de cara a la comunidad. Uno de ellos relacionado con el consejo de la magistratura está en la etapa final del proceso de selección que es la elaboración de las ternas. Recordemos que en general, más allá de las distintas composiciones, los consejos de las magistraturas se encargan de elaborar una terna que es la que envía al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo de esos tres nombres elige uno para el acuerdo del Senado. Entonces ese proceso de selección que hacen a las ternas es un aspecto muy importante. Vamos a discutir sobre ese tema. Y también vamos a discutir un tema muy importante ya relacionado con los jurados de enjuiciamiento que está relacionado con el hecho de las redes sociales y cómo puede esto afectar a los magistrados en el sentido, en el ingreso o muchas veces cómo las redes sociales afectan en el sentido de tener que quedar sometidos a un jury por un mal manejo de las redes.